Hay registros históricos reales sobre maldiciones hechas por brujos a personas que han causado desastres en sus vidas, maldiciones que han provocado la interferencia de entidades oscuras malvadas, que incluso han acabado con la vida de sus víctimas. Uno de esos registros históricos que han quedado reflejados en archivos antiguos es el conocido como la maldición de la bruja de Bell. De este caso se hizo una película muy interesante llamada An American Houtney, titulada en España El maleficio. Esta película es del año 2005. La película se basa en el libro de Brent Monaghan, basado también en la verdadera historia de la bruja de Bell, conocida como un espíritu, una entidad que se apoderó de una familia en un pequeño pueblo de Tennessee. Este caso se conoce como el primero en el que una entidad causó la muerte de una persona. Este caso fue tan conocido en esa época que hasta un futuro presidente de los Estados Unidos y amigo de la familia Bell, el general Andrew Jackson, fue a visitarlos y vivió personalmente los sucesos paranormales. Fueron tan fuertes los ataques de la entidad que tuvo que salir corriendo con sus hombres de confianza. La entidad atacó violentamente a Jackson y a sus hombres. Veamos la historia real sobre este extraño caso. En Red River, Tennessee, entre los años 1817 y 1821, la familia Bell vivió aterrorizada por una entidad demoníaca. Los registros cuentan que un día de caza cualquiera, John Bell y su hijo se adentraron en el bosque en busca de presas, sin saber que en esta ocasión las presas eran ellos. Una extraña niebla cubrió todo el bosque y una figura misteriosa se movía rápidamente entre los árboles, confundiendo a los cazadores. De repente una criatura amenazadora se materializó de la nebulina y se lanzó violentamente contra John. Con el rifle cargado, este disparó a la bestia, pero la criatura se esfumó tan rápido como había aparecido. Ese día extraños ruidos comenzaron a escucharse en la casa de los Bell. Parecía que alguien estuviera arañando y golpeando las ventanas. El suelo crujía bajo el peso de pisadas invisibles, como si alguien o algo estuvieran moviéndose por la casa. Repentinamente una terrorífica presencia apareció en el dormitorio de la hija de John Bell, Betsy. Le arrebató las mantas y susurró su nombre con una voz de ultratumba. Al principio la familia intentó convencerse de que estos miedos eran causados por pesadillas, pero eso no era más que el principio. Los eventos paranormales iban en aumento en la casa de los Bell. Una noche los padres de la niña subieron corriendo las escaleras y se encontraron a Betsy luchando por su vida mientras era arrastrada violentamente por el suelo por un ser invisible, por una entidad invisible con una fuerza sobrehumana que le arrancaba el cabello. Suspendida en el aire, Betsy fue abofeteada, golpeada, maltratada, mientras su madre, su padre y los amigos observaban con horror lo que ocurría sin poder detener lo que estaba ocurriendo. Esta entidad atacó a la familia cada noche durante cuatro años consecutivos. El fenómeno combinaba susurros, golpes, gritos que iban en aumento hasta convertirse en ataques violentos hacia la familia. Se presentaba repentinamente, los asustaba, los torturaba y luego desaparecía hasta la noche siguiente. Con cada brutal ataque la entidad se hacía más fuerte. Se alimentaba del miedo de la familia. Los hablaba, se burlaba de ellos y los insultaba. Desesperados por saber qué era o cuál era el origen de esos maliciosos ensañamientos, buscaron la ayuda del residente más culto del pueblo, un amigo de la familia llamado Richard Powell. Todo apuntaba a la vecina de los Bell, Kate Butch, una mujer extraña que la mayoría del pueblo creía que era una bruja. John Bell y Kate Butch eran más que vecinos, fueron socios, aunque el negocio de tierras en el que se asociaron salió mal y Kate pensó que estaba siendo estafada por John Bell. Delante de mucha gente, en un juicio, Kate maldijo no solo a John sino a toda su familia, que entonces vivían felices y gozaban de buena salud. Las agresiones intensificaron con el tiempo. La joven Betsy sufría ataques constantemente mientras dormía. Era golpeada, arrastrada y atacada violentamente por esa entidad. La familia Bell se encontraba impotente, sin poder librar a su hija de esta entidad. Su rendimiento escolar empeoró, comenzó a tener visiones. En la película nos muestran a la entidad con forma de una niña casualmente vestida de rojo, simbolizando la conexión con esas entidades interdimensionales. En una escena donde Betsy está durmiendo y la entidad comienza a tirar de su manta, que casualmente también es roja, en una escena rápida muestran que hay estampada una estrella de ocho puntas, mostrando la estrella de Isis y Star, la reina de los vampiros y de los íncubos y súcubos, que se alimentan de la energía de sus víctimas. En la película nos muestran exactamente esto, abusan de la niña. En la película, para desprestigiar el caso, se nos muestra que en realidad era el padre quien abusaba de ella y que Betsy crea, mediante su poder interior, una entidad que es ella misma quien crea todos los fenómenos paranormales. En otra escena se nos muestra como la entidad en forma de niña, vestida de rojo, atrae a Betsy mediante una pelota a una cueva donde juega con ella, con un charco de agua. Esto es interesante ya que el agua, al igual que los espejos, simbolizan el paso de una dimensión a otra y las cuevas son un símbolo del subconsciente primitivo humano. Esto significa que la entidad parasitaria se incrusta en lo más profundo del subconsciente de Betsy, de la niña. Además nos muestran que esto solo se trataba de un sueño de Betsy, diciéndonos que la entidad se ha adentrado en lo más profundo de su ser, poseyéndola. En varias escenas además se nos muestra un tablero del juego de las damas cada vez que se va a mostrar la entidad, cuadriculado, en blanco y negro, simbolizando el paso de una dimensión a otra. En la vida real, cuando todo acabó, Betsy nunca volvió a ser la de antes, la quebró psicológicamente. Los ataques eran cada vez más violentos y empezaron a afectar además psicológicamente a John Bell. En un terrible acto de venganza final, se dice que la entidad acabó con la vida de John, utilizando una toxina venenosa, envenenándolo. Se dice que a pesar de acabar con John Bell, juró volver siete años más tarde y así lo hizo. Tras esta aterrorizante visita, la bruja de Bell prometió volver una vez más, 135 años más tarde. No solo volvió, sino que esta vez no se marchó. Muchos de los que se acercan a visitar el hogar de los Bell aseguran vivir experiencias escalofriantes y ofrecen pruebas fotográficas de su interacción con el ente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!